Hey buenas a todos, aquí BullerRex comentando y yo estoy de vuelta con un mod increíble Bueno chicos, como estáis viendo aquí, hoy he venido a pasar la tarde con Bob Esponja, ¿por qué no? Madre mía, ¿qué te pasa muñeco? Mírame, mírame Ah, no me quieres, ¿no? No me quieres todavía porque no tengo tu malita comida favorita ¿Cuál es tu comida favorita, chicos? Ay, yo sí que lo sé Voy a entrar aquí porque evidentemente no es una... Una burger cangreburger ¿Aquí qué tenéis? Ostras, tienes diamante, ¿eh? Pillín El maldito crustáceo este Vale, aquí tenemos hornos Todo esto me viene bien Vale, pues tenemos que ir a por lo que te gustan Te gustan las medusas, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? ¿Eh? Pillín, desde el momento Maldito Bob Esponja ¿Qué te parece? ¿Todo te parece bien? Bueno, pues chicos, vamos a maestrar a este señor ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a hacerlo Ahora mismo pues yendo a por medusas A este tío le encantan las medusas Y justamente vamos a poder cazar medusas aquí En el agua Así que nos ponemos aquí Y si tenemos suerte pues Shift más clic derecho Cazamos medusas Vamos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ¿Por qué diez? ¿Por qué diez? ¿Y no once? Pues no lo sé chicos Pues porque diez parece un número así redondo, ¿no? Lo suficientemente largo como para no meter la parte Y que no consiga maestrarle la primera Y lo suficientemente corto como para que no os aburrierais Así que me ha parecido indicado Y diréis ¿Para qué quieres diez? Si estás en el creativo, Willy No pasa nada, no pasa nada Espera, si estoy en el creativo Podría hacer así cargarme un horno, ¿sabes? Vale, necesito cobal Coal, coal, coal Ay, carboncito, carboncito Metemos esto en el horno Y nos van a dar nuestras queridísimas ¿Esto se pueden salir por aquí? La típica salida trasera Aquí no hay nada, no hay comida Vale, ya tenemos esto, debería de bastar A ver, Bob Bob, ven para acá Oh, ¿cómo me quieres? ¿A que sí? Sígueme Tito, 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 tito ¿Pero por qué no me sigue? Sígueme ¿Me sigues, verdad? ¿No? ¿Será Piggy? ¿Ahora me sigues? Ahora, es que le había dado que se sentase Lo que pasa es que no tiene animación de sentarse Y nada, vamos a ver que nos enseñe su casa, ¿no? Maldito Bob Bueno, pues me he bajado, por cierto, el mapa de fondo bikini No os penséis que me he hecho yo esto Ni mucho menos Y nada, a ver, esta es tu casa, ¿no? Te iba a quitar, a ver, a ver, ¿qué hay en tu malita casa? Entra para adentro Vale Ah, pues nada Esta es la casa Tiene aquí poca cosa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Madre mía, ¿cómo te has caído adentro, tío? Y eso es todo O sea, es toda la casa que tienes Ahora ¿A quién te gustaría a ti que llamásemos? Ah, a Gary, ¿verdad? Claro Gary ¿Dónde estás? Es este, ¿no? Ahí estás Ese, sí, ese, sí Es un malito malito cangrejo Bueno, ¿qué dice cangrejo? Dice caracol Que maúlla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puede? ¿Os imagináis 200 millones de cangrejos? ¿Por qué les llamo cangrejos? Ah Ahí están ¿Qué te parece? No, no, no A falta de uno, pues tienes dos Me encantaría que estuviese Patricio O alguno de estos Pero es lo que hay, chicos De momento Han metido esto en el mod Está super guay además Porque tienes diferentes Diferentes cositas Como por ejemplo A ver si os lo enseño ¿Veis que se te transporta, no? Hay diferentes animales A ver si consigo darle a Spawn Están diferentes Bichos de diferentes Cartoons No sé cómo se dice en español Videojuegos No, no Los dibujitos Los dibujos animados En leches Entonces hay un montón Pero no está Patricio Que volaría Patricio no está Puedes hacer una hamburguesa Si te vale como Patricio Es esta de aquí Cavipati Luego también tenemos A ver qué más Qué más Qué más está Winnie the Pooh El oso Madre mía Winnie the Pooh aquí Ostras te han hecho la panza buena Yo digo Ostras con cubos no se podrá Toma Panta Están también Bueno Le podéis ir dando al pause Para verlo Charlie Brown Charlie Brown Madre mía Madre mía Madre mía Esto era algo inesperado Dave Plankton Plankton Ostras está Plankton Eh Food Clan ¿Cómo que está? ¿Cómo que está? Plakton Donatello Las Tortugas Ninja Buzz Bunny Voy a enseñar a Buzz Bunny Gary Espongebob Es Snoopy Ostras Snoopy Charlie Brown Garfield Autobot ¡Eddy, Eddy! ¡Eddy, Eddy, tabla! Madre mía, qué mal hechos Plankton ¿Y Plankton qué pasa? ¿Es tan pequeño que se va? A lo mejor es que tengo que meterle Un sitio sin gravedad No sé por qué Plankton no me gusta Este lugar ¿Plankton? Ah, vale, ya sé por qué es Porque Plankton debe ser mala gente Claro, a ver, ¿me ataca Plankton? Ya lo que me faltaba, qué mal ¡Ostras! ¿Me mata? ¡Esponja! ¡Bob! ¡Eddy! ¡Uf, chaval! Lo tengo encerrado, lo tengo encerrado ¡Uf! Bueno chicos, pues nada Este mod simplemente os voy a enseñarlo así enfocado a Bob Esponja Porque mola un montón Y te lleva tiempo queriendo hacer un vídeo así Que mola así en plan guay Pero nada, me he bajado el mapa porque me hacía ilusión La verdad, el de fondo bikini Vamos a ver si... No está Patricio, qué rabia Ni tampoco está el señor calamardo Pero bueno Es lo que hay Lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo Esto ha sido así, votadlo Y nos vemos en la próxima Adiós ¿Por qué me huyan los malditos caracoles? Los voy a reventar ¡Os reviento!